¿Qué es el infierno? Quieren seguir estando ahí y no se arrepienten, siguen sin arrepentirse, aunque estén en ese sufrimiento, ¿verdad? ¿Qué más vimos? Vimos que los ocupantes del infierno no querrán estar con Dios. También que el infierno sigue siendo un factor de disuasión, o sea, como algo que todavía hace que la gente llegue a los pies de Cristo. Esto tanto fue en el pasado como ahorita, como lo será en el futuro. Vimos que si podríamos sentirnos bien con el infierno y contestamos de que eso, que obviamente, y dimos como algunos ejemplos de que, bueno, obviamente nada, no es como que tenemos que sentirnos bien, sino que es algo que debe pasar, ¿verdad? Primeramente por la naturaleza de Dios. Y creo que lo dejamos hasta ahí. Ahora bien, vamos a ver, vamos a, por el capítulo 6 del libro que estamos viendo, que, te recuerdo que estamos viendo el libro, y se los voy a enseñar, no sé si me pueden ver, pero es que me ven mi, mi caja fuerte de vestimenta, es este, de por qué Dios permite ver mal, lo estoy traduciendo yo, no está en español todavía, por lo que... Somos primera fila. Sí, pero yo estoy prácticamente llevándolo a pie de la letra de todo lo que Clay Jones dice. Y es por eso, hago una aclaración antes de entrar a este tema, y es que Clay Jones presupone algo que está contenido en todo este capítulo, que lamentablemente no hace la, no hace la cuestión de explicarlo, ni hará aclaraciones, y a veces se queda corto con algunos temas, y es por eso que yo tengo que aclararlos, y que no vamos a verlos hoy. Y eso es una cuestión de que, no sé si es algo bueno, que es sabio de él, o es algo que le falta a él, porque no sé si es sabio porque, o sea, pone lo que es debido y no se extiende demasiado en algo, o que le falta a él, porque muchas personas van a quedar con las ganas de saber más del asunto, o que algo todavía no le, como que le faltó más. Por ejemplo, Paco Kile cada rato me lo dice, pero, pero, quiero aclarar ese punto, y también voy a dar como un enlace por si quieren saber más de este tema, y si quieren preguntarme más, yo, a mí me encanta este tema sobre el libro de albedrío, y es por eso que estoy diciendo estas cosas, porque sé que hay demasiado por saber sobre este tema, pero no está contenido en lo que vamos a ver. Igual es increíblemente largo, que no creo que incluso en un libro baste. Así que, la primera declaración que voy a hacer es que Clay Jones presupone el libro albedrío, y bueno, este concepto viene pegado, que es libro albedrío libertariano, otra gente le dice libertario. Yo uso el concepto libertariano para separarlo de lo que es muy popularmente en la política latinoamericana, y también en otro mundo, pero más se conoce aquí como libertario, sobre todo lo que se debate, ¿verdad? Especialmente con lo popular que es Agustín Laje y ese tema. Entonces, en lugar de utilizar libertario, voy a utilizar libertariano, para no confundirlo con lo político. Y que él, ya que él es, afirma libre albedrío libertariano, tenemos que ser claros que hay otro tipo de libre albedrío, que se llama libre albedrío compatibilista. Esto, como si los que estuvieron desde el principio de las clases de problema del mal, o si han visto los videos en YouTube, yo no sé si es la primera clase o la segunda clase, que vimos las razones por las que el determinismo no respondería al problema del mal, y es que Clay Jones no utiliza y no hace nada sobre el compatibilismo, porque el compatibilismo se cree que es un tipo de determinismo. Entonces, como él dijo, que no responde al problema del mal, me imagino que lo deja de lado. Vamos a ver una cita de R.C. Sproul, que es literalmente el libro de albedrío compatibilista, pero ni siquiera hace un esfuerzo por mencionar qué es eso, pero voy a intentar yo de aclarar. Entonces, lo primero que tienen que saber es que Clay Jones presupone el libre albedrío libertariano, en todo lo que vamos a ver, y lo que significa el libre albedrío. Y dos, que algunas personas debemos separar, muchos reformados utilizan lo que se conoce como libre albedrío compatibilista, pero debemos tener claro que eso es una clase de determinismo, no es una clase de libertarianismo. Entonces, para que sepan. Luego voy a hacer la otra aclaración más adelante. Así que, vale la pena albedrío este nuevo capítulo. Y hemos visto que cuando Adán y Eva pecaron, nos sumergieron a nosotros, sus descendientes, en una educación de por vida sobre bien y el mal. También hemos visto que el mal en el que nos sumergieron es horrendo, lo que resultó en, entre otros horrores, innumerables violaciones, torturas y asesinatos. Por supuesto, Dios podría habernos hecho como autómatas carnosos que siempre hacen lo correcto. O sea, en otras palabras, Dios podría haber evitado todo el mal y todo sufrimiento al crearnos sin libre albedrío. Entonces, ¿por qué Dios no hizo eso? ¿Tiene valor este libre albedrío para los horrores que soportamos? Así que estas clases, esta es la primera parte, explicará la naturaleza y el valor del libre albedrío y explorará si el libre albedrío justifica la existencia del mal y el sufrimiento. ¿Qué es el libre albedrío? Y este es uno de los diferentes conceptos, pero este es el más general. El libre albedrío es la capacidad de hacer algo diferente a lo que haces. Esto se conoce más principalmente sobre el libertariano. Entonces, por eso que estoy aclarando esto, porque un compatibilista no diría esto. Libre albedrío es la capacidad de hacer algo diferente a lo que haces. Es la capacidad de tomar decisiones autodeterminadas o autocausadas en lugar de que nuestras elecciones sean determinadas o causadas por alguien o algo más. Un compatibilista dice que estamos determinados por nuestros más grandes deseos. Es por eso que es muy diferente. Y es por eso que es una clase de determinismo. Pero bueno, ya me enojé, la mentira. Existe un conjunto de conceptos importantes e interrelacionados que se centra en la noción del libre albedrío. Además de la explicación filosófica del libre albedrío, o sea, la capacidad de hacer lo contrario, también existe la explicación moral de que un individuo es responsable de sus acciones, elecciones y comportamientos. Y también están las explicaciones morales y teológicas de que el libre albedrío significa la responsabilidad de hacer lo que uno debe hacer. Hacer lo que es bueno. De hecho, en la página que les voy a referenciar, hablan como los principios del libre albedrío libertariano, ¿verdad? Creo que hay cinco principios y también hacen una explicación de la parte bíblica. Entonces es muy bueno, si quieren leerlo después. Alvin Plantinga explica que ser libre es la idea de ser libre con respecto a una acción dada. Si una persona es libre con respecto a una acción dada, entonces es libre de realizar esa acción y libre de abstenerse de realizarla. No hay condiciones previas y o leyes causales que determinen que él realizará la acción o que no la hará. Está dentro de su poder, en el momento en cuestión, tomar o realizar la acción y está dentro de su poder abstenerse de hacerlo. Por ejemplo, las personas pueden elegir entre lo mundano, por ejemplo, como si fueran a escoger helado napolitano o solo de chocolate. O lo moralmente significativo, como si fueran a seguir siendo alcohólicos o no. En resumen, el libre albedrío, y pongan atención, significa que puedes hacer lo contrario. Tienes la posibilidad de hacer lo contrario. Si Dios va a crear seres libres con libre albedrío que les permita hacer otra cosa que lo que hacen, entonces eso significa absolutamente que Dios tiene que permitirles hacer el mal. Eso es tan lógico como parece. Un ser no es moralmente libre a menos que pueda elegir usar ese libre albedrío de manera incorrecta. No puedes decirle a tu hija, si es que tienen hijas, esto es un ejemplo, por ejemplo, que es libre de salir con el chico calle abajo y luego encadenarla a un aparato pesado de cocina. Además, Dios no tiene la culpa de permitirnos hacer el mal, como tampoco un padre tiene la culpa de que su hija elija tener relaciones sexuales prematrimoniales con ese chico. Así que, bueno, en otras lecturas, como les dije, uno de los principios es que la causa viene de parte de la última persona que lo causó. Digamos, perdón, la responsabilidad viene de la última persona o el último ser o algo que lo causó. Entonces, por ejemplo, aunque nosotros podamos tener hijos y estos hijos hagan cosas malas, al final la responsabilidad cae en la última ser o cosa que hizo la opción. Entonces, eso se le llama causalidad última. No viene aquí en el libro, sino en lo que yo me sé de otros lugares, pero como para una nota o un paréntesis aclaratorio. Un punto importante es que la depravación humana no niega el libro albedrío. Al principio es importante señalar dos puntos sobre lo que no es el libro albedrío. Primero, el libro albedrío de lo que estoy hablando no niega la depravación adámica, una doctrina sostenida tanto por Calvino como por Arminio, que dice que los no cristianos son esclavos del pecado. Están inclinados a la rebelión y por lo tanto no pueden agradar a Dios. Pero muchos cristianos malinterpretan esta doctrina. Ser esclavo del pecado no significa que los no cristianos no tengan otra opción que elegir el pecado cada vez que se les presente la opción. Las escrituras, después de todo, llaman a los cristianos esclavos de la justicia. Sin embargo, elegimos siempre la justicia cada vez que se nos presenta la opción. La naturaleza del no cristiano está inclinada a pecar, pero eso no significa que los no cristianos no puedan elegir en casos particulares entre cometer adulterio, robar, engañar, mentir o lo que sea. Y esto es como otro paréntesis aclaratorio de lo que yo podría agregar más. Es que lo que está diciendo es que supongamos, y eso no es lo que pienso, supongamos que un no cristiano, un no nacido, un no hijo de Dios, digamos que no pueda de ninguna manera escoger el bien. Pero, incluso, aunque no pueda escoger el bien, tiene el libre albedrío libertariano porque tiene una variedad de opciones, aunque todas estas opciones sean pecado. Y vamos a explicarlo más adelante. Después de todo, muchos no cristianos, aunque inclinados al pecado, han abandonado el pecado del alcoholismo. Por supuesto, elegir no cometer un pecado en particular no los convierte en buenas personas, pero aún así toman decisiones reales. A veces, nos dice Pablo, los no cristianos optan por mantener una conciencia tranquila a pesar de sus inclinaciones pecaminosas. Romanos 2, del 14 al 16, dice así. De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley, cumplen por naturaleza lo que la ley exige. Ellos son ley para sí mismos, aunque no tenga la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua a su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi Evangelio. Entonces, aquí es un ejemplo de que incluso las personas que no tienen a Cristo, que no son cristianas, o que en ese momento no eran judíos, no estaban bajo la ley, hacían cosas buenas. Estoy de acuerdo con Norman Geisler, que dice así. Aunque somos deparabados y por naturaleza estamos inclinados hacia el pecado. No obstante, cada pecado es elegido libremente. ¿Por qué? Porque tenemos esa posibilidad de, de al menos, por lo menos, el pecado. Varios, una variedad de opciones de pecado, por lo menos. El segundo lugar. Aunque las escrituras revelan una gran libertad, ciertamente no enseña una libertad ilimitada. Dios a menudo impide que las personas malvadas realicen sus malos deseos, y afortunadamente, a menudo, Él impide que los cristianos actúen el mal que podrían haber hecho si Él no hubiera evitado. Él, o Dios, a veces ha frustrado mis propias inclinaciones pecaminosas. Esto es lo que dice Clay Jones, pero también lo puede decir por mí, ¿verdad? Y como paréntesis de lo que yo podría agregar, uno de los principios del libertarianismo, en este caso suave, se llamaría, es que... ¿Alguien se fue, verdad? Bueno, no importa. Se fue a Melko. Ah, animado. Uno de los principios es que no siempre esta variedad de opciones está disponible. Un ejemplo, aparte de estos, es que el hecho de que usted salta a un barranco, usted ya no tiene la libertad de... de retroceder en el tiempo y no... y de hacer algo. O sea, ya cuando usted está en caída libre, ya no puede... hacer lo contrario. Entonces, obviamente... no... ya esta libertad está totalmente limitada, en el caso cuando ya estamos cayendo. Ese sería un ejemplo. Ok, saliendo paréntesis y seguimos. Dice... El hecho... de que Dios a veces nos restrinja de ciertas acciones, no significa que la mayoría de las veces no podamos hacer lo que deseamos. Además, aparte de la obra del Espíritu Santo, nadie jamás confesaría a Jesús como Señor y se sometería a Dios. Sin embargo, dicho esto, incluso el hecho de que la humanidad está inclinada a pecar, fue el resultado de una elección libre. Es decir, la elección libre de Adán y Eva de pecar. Y este es otro punto del libertarianismo suave. Y es que... ciertas decisiones que hacemos cambian nuestra naturaleza, o como dicen algunos filósofos, nuestro carácter. Y obviamente carácter no significa lo que nosotros conocemos normalmente como carácter. Yo utilizaría, por ejemplo, el sinónimo que sería nuestra naturaleza. Por ejemplo, yo podría decir... Bueno, no en mi ejemplo, sino que un mendigo, por ejemplo, antes de ser mendigo, él tomó la libre decisión de seguir con las drogas, por ejemplo. Entonces, al estar haciendo estas decisiones malas, lo que hace entonces es cambiar su naturaleza, obviamente de forma gradual. Por lo tanto, podemos pensar que que la variedad de opciones buenas por hacer, o sea, por ejemplo, no tomar drogas, se va limitando hasta el punto desde que solo tenga malas opciones. Y eso es lo que pasaría. Esos son los principios de lo que se conoce como libertarianismo suave. Que nuestras decisiones, nuestras decisiones libres, previas, hacen que nuestra naturaleza vaya cambiando hasta tener un rango de opciones totalmente... mala en el sentido para nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, eso sería algo que podría añadir. Sí, vamos. El teólogo calvinista, R.C. Sproul, lucha con el pecado de Adán y Eva. Y eso es lo que presupone R.C. Sproul, que es el libre albedrío compatibilista y este es un ejemplo de por qué yo por lo menos, y me imagino que Clint Jones también, no cree en este tipo de libre albedrío. Dice, y recuerden que el libre albedrío compatibilista es que nosotros solo podemos hacer aquello que más, aquel deseo que más grande tenemos. Y dice así. Entonces, la pregunta vuelve al libre albedrío. Concedemos que Adán y Eva libremente quisieron pecar, pero la pregunta más profunda permanece. ¿Por qué? Obviamente, pecaron porque querían pecar. Tenían el deseo de pecar, pero el deseo de pecar ya es pecado. Si el deseo, sin el deseo no podrían pecar. Si actuaran en contra de su deseo, estarían actuando en contra de su propia voluntad. Y la elección no habría sido una elección libre. Si el acto fue verdaderamente libre y actuaron de acuerdo con su deseo, entonces debieron haber tenido un deseo o inclinación maligna primero. ¿De dónde vino? Estuvo ahí desde el principio. ¿Les dio Dios el deseo maligno? Esa es una pregunta, perdón, la dije mal. ¿Les dio Dios el deseo maligno? Si lo hizo, ¿cómo podría hacerlos culpables? Si no se lo dio, ¿de dónde vino? No sé la solución al problema del mal, tampoco conozco a nadie más que la sepa. Y hecho, más adelante, no sé si es en esta misma cita o en otro libro, dice que no bueno, no sabe la respuesta, pero a mí me parece que sí sabe la respuesta, pero no quiere seguir infiriendo más en las implicaciones de su postura que sería libre albedrío compatibilista. impresionantemente el hijo de R.C. Sproul Jr., sí lo hace y de hecho dice que que la que nadie ni siquiera el único con el poder de dar ese deseo pecaminoso que él dice que es la única manera de que ellos pequen no fue ni Adán porque ni Eva que no tiene poder ni tampoco la serpiente que tiene poder ni tampoco el entorno o lo que los rodea digamos como animales o plantas o digo así porque son cosas inanimadas no tienen voluntad por lo tanto él piensa que bueno ni tampoco los ángeles ni demonios tampoco y por lo tanto él piensa que el único que tiene poder para darle un deseo pecaminoso es Dios y que por lo tanto el origen del mal fue dado por Dios entonces son las implicaciones del libre albedrío compatibilista y es por eso que no podemos usar el determinismo para resolver el problema del mal porque estamos diciendo que Dios es el que causa el problema y prácticamente para nada estamos haciendo una teodicea para justificar el mal que Dios no hace si al final él lo hace pero bueno sigamos como vimos en el último capítulo o las últimas enseñanzas Adán y Eva pecaron libremente murieron espiritualmente y luego nos transmitieron su naturaleza espiritualmente muerta a nosotros sus hijos porque no pudieron revertir los efectos del pecado que eligieron libremente para nosotros nacer es nacer como Adán y Eva la libre elección de Adán y Eva provocó la inclinación de la naturaleza humana al pecado todos ya sean cristianos o no cristianos tenemos una libertad inmensa y significativa con respecto a una amplia variedad de opciones y somos responsables de esas elecciones la existencia de Dios no puede ser demasiado obvia esto es un punto muy importante la existencia de Dios no puede ser demasiado obvia si Dios quiere que seamos significativamente libres ya cuando sea ya ya cuando ustedes saben el tipo de libertad que tenemos que es la libertariana entonces Dios no puede hacer que su presencia sea demasiado aparente no puede hacer que su presencia sea demasiado saturada de hecho su presencia en el mundo no es asfixiante como un padre controlador no es un Dios helicóptero o así como que esos helicópteros de policía que te siguen por todo lado no es un Dios helicóptero siempre presente y esto los filósofos llaman distancia epistémica u ocultamiento divino esto es así porque si la existencia de Dios fuera en todo momento absoluta ups me ok pase la de persistir sin querer esto es así porque si la existencia de Dios fuera en todo momento absolutamente inconfundible entonces muchas personas abstendrían de deseos que de otro modo podrían satisfacer como dijo si es Luis dice quizás siempre debe haber suficiente falta de certeza esa demostratividad para hacer posible la libre elección porque que podríamos hacer si no aceptar si la fe fuera como la tabla de multiplicar aquí lo que está diciendo es que no tenemos otra opción sino que seguir a Dios como si fuera como si fuera multiplicar como si fuera la verdad como si fuera 2 más 2 es igual a 4 siempre o sea esto es una verdad casi que inconfundible que nadie puede decir que no entonces si la presencia de Dios fuera así igual que una tabla de multiplicar entonces al final no tendríamos otra opción más que aceptar a Dios verdad dice aquí en otras palabras si el cristianismo fuera inconfundiblemente verdadero la gente tendría menos libre albedrío se vería obligada a fingir lealtad por ejemplo Clay Jones les preguntó a sus chicos si estuvieran levantando si se estuvieran levantando para hablar en un podio y hubiera cámaras sobre ustedes y una audiencia mirándolos y si hubiera una revista pornográfica en el podio la abrirían o incluso mirarían la portada por supuesto la respuesta siempre es no ¿por qué? porque saben que todo el mundo los está mirando así que de manera similar Dios podría hacer que su presencia y su poder fueran tan evidentes que todos harían siempre lo correcto lo quisieran o no pero eso interferiría con nuestro actuar libremente otro ejemplo sería si fueras de chaperón y eso es como toda la el padre tóxico sería aquí si fueras de chaperón con tu hija a donde quiera que vaya podría ella ejercer su libre albedrío para ir a donde está prohibido por ejemplo ver lo que no debería cruzar los límites sexuales estar más tarde de su horario límite y así sucesivamente esas cosas solo pueden suceder si ella no percibe tu presencia inmediata o la presencia del padre tóxico ¿verdad? y como dijo el teólogo John Hick el tipo de distancia entre Dios y el hombre que dejaría espacio para cierto grado de autonomía humana es la distancia epistémica este es un concepto que tiene que prenderse Douglas Gavet creo que es Douglas R. Gavet creo que se llama así dice lo siguiente si las personas humanas vivieran en la presencia inmediata de Dios la libertad personal con respecto a las elecciones morales estaría absolutamente excluida porque tales personas no podrían evitar ajustar su voluntad a la de Dios Mateo del 12 38 39 cuando algunos de los escribas y fariseos le dijeron a Jesús maestro queremos ver una señal de parte tuya él respondió una generación perversa y adultera demanda señal y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás el profeta la señal de Jonás el profeta es una referencia a su resurrección así que Jesús podría haber hecho muchos milagros mucho más de lo que hizo él pudo haber hecho milagros a montones pero aquellos que no quisieran creer en él se verían obligados a creer en él o sea imagínense si Jesús a cara tuviera hecho los milagros por doquier o sea ya la gente no todos estuvieran estupefactos mira ese hijo de Dios es que no hombre ya ya no me queda otra me sentí como 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 Jair Izquierdo por alguna razón pero entonces el señor y pongo aquí la siguiente diapositiva dice el señor da suficiente evidencia de su existencia para que aquellos que quieren creer tengan sus creencias justificadas pero no tanta evidencia para que aquellos que no quieren creer se vean obligados a fingir lealtad esa es una frase para para facebook para otro ejemplo de Jesús que no quiera dar más evidencia veamos Lucas 4 23 al 27 dice así entonces él les dijo sin duda me citaréis este refrán médico cúrate ti mismo esto esto es todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum hazlo también aquí en tu tierra y dijo en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra pero en verdad os digo muchas viudas había en Israel en los días de Elías cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses y cuando hubo gran hambre sobre la tierra y sin embargo ninguna de ellas fue enviado a Elías sino una mujer viva de Zarepta en la tierra de Sidón y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo pero ninguno de ellos fue limpiado sino Nadamán el Sirio además Jesús a veces les ordenaba a los que presenciaba milagros que no se lo dijeran a nadie y ahí están las referencias además leemos en Lucas 4.41 que dice muchas veces además además de muchas personas salían demonios que gritaban tú eres el hijo de Dios pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el hijo así que hasta mismo Jesús nos cuenta de que Dino muchas veces no quería dar evidencia y me parece que esta es la razón porque si da tanta evidencia de lo que él es muchos no hubieran tenido lealtad genuina pero es más que eso la evidencia que Dios da no sé si me salté no la evidencia que Dios da de su existencia presencia intervención etcétera es apropiada para la obediencia perdón y el seguimiento en lugar de que Dios haga su presencia tan vívida que seamos meros espectadores de sus acciones después de todo Dios podría haber diseñado el universo para que todos miráramos hacia arriba incluso si estuviéramos dentro de casa miráramos una espada gigante llena de fuego así tormentosa y si alguien se revela contra Dios esa espada ¡fum! corta inmediatamente por la mitad de alguien o sea la onipotencia fácilmente podría ser tal cosa pero ¿cuántas personas serían cristianas en un mundo así? no es la respuesta a esto que todos todas las personas todo el mundo como mínimo fingiría lealtad pero ¿cuántos verdaderos adoradores tendrías en un mundo así? no creo que puedas encontrar verdaderos adoradores en un mundo así un ejemplo sería que nos afirma esto de la Biblia dice cuando los hería de muerte entonces le buscaban más con su boca le engañaban y con su lengua le mentían la oración debe ser sin coacción así Isaías escribió en verdad tú eres un Dios que te ocultas o Dios de Israel salvador otro punto que deberíamos saber es que las leyes naturales deben funcionar de manera regular y vamos a leer una historia que nos cuenta Clay Jones de la historia de la jarra de café y las escaleras iba a poner y las patas pero no no se vería tan profesional pero yo ya sabe que ni modo ya lo dije hace años cuando era un bebedor de café novato dice Clay Jones estaba haciendo girar agua cariente en mi jarra de café y de repente tintirió o sea el fondo de la jarra apenas rozó el fregadero de porcelana y se agrietó ok que se le agrietó la jarra de café entonces Clay Jones le preguntó a sus alumnos ¿por qué Dios me dejó romper mi jarra de café? esa pregunta desconcertó a la gente después de todo Dios podría haberme detenido ¿por qué no me detendría un Dios amoroso? pero déjame cambiar la pregunta ¿por qué yo rompí mi jarra de café? eso es fácil ¿verdad? no tuve cuidado así que reformulemos la pregunta ¿por qué Dios no me impidió ser descuidado? esa pregunta casi se responde casi se responde sola ¿por qué Dios querría evitar que yo fuera descuidado? tal vez solo tal vez él le gustaría que aprendiera a ser más cuidadoso hace un par de años estaba corriendo descalzo por las escaleras de mi casa en la que había vivido durante muchos años y fallé el último escalón para evitar que me caiga de bruces o sea hocico al suelo de losa el suelo de losa sería un suelo así como de piedra saqué el pie izquierdo para frenar la caída terminé rompiéndome dos huesos de ese pie el dolor era inmenso casi me desmayo mientras su esposa Jean me llevaba a la sala de emergencias les he preguntado a mis alumnos por qué Dios me dejó quebrarme el pie o mejor por qué Dios me permitió ser descuidado Dios podría haber evitado ambos ya sea por milagro o por providencia pero decidió no hacerlo por qué no intervenir y si es Clay Jones una de las razones por la que Dios no me pidió romper mi jarra o romperme el pie es que las leyes naturales deben funcionar de manera regular si nuestras acciones van a significar algo francamente en ambos casos necesita aprender a ser más cuidadoso y romperme el pie incluso me convirtió en un conductor más cauteloso porque había aprendido que una poca o con un poco de falta de atención puede causar mucho sufrimiento así que Dios podría obrar constantemente millones de millones de milagros o providencias todos los días para evitar que perdamos la vida un miembro o una propiedad pero entonces nuestras acciones no significarían mucho y termina Craig Jones algo parecido a lo que dijo antes pero es debido a que las leyes naturales funcionan de manera regular que podemos anticipar nunca va a ser rota una jarra de café y ahora no corro por las escaleras además tener un pie roto me enseñó a tener más cuidado en otras áreas de mi vida como conducir porque me di cuenta de que si no tienes si no tienes cuidado realmente puedes lastimarte gravemente así que las personas han preguntado por qué Dios permitió que el huracán Katrina destruyera la ciudad de Nueva Orleans y consideremos algunos hechos Nueva Orleans se construyó por debajo del nivel del mar con muros que sabíamos con seguridad no podrían soportar un huracán por encima de la categoría 3 cuando los huracanes de categoría 4 y categoría 5 ya han sido parte de nuestra experiencia o sea en Nueva Orleans no era como si no supiéramos que había huracanes de categoría 4 y 5 hasta que llegó el huracán Katrina ya se sabía que existían huracanes más allá de la categoría 3 aún así Nueva Orleans se construyó por debajo del nivel del mar con protecciones que sabíamos que eran inadecuadas para detener una amenaza que había ocurrido antes sin embargo muchas personas estaban enojadas con Dios por permitir que ocurriera el huracán Katrina de hecho Salomón tenía razón en Proverbs 19.3 dice la insatez y sensatez del hombre pervierte su camino y su corazón se rita contra el señor el filósofo de Oxford Richard Richard Swinbur pone en perspectiva el hecho de que las leyes naturales deben funcionar de manera regular dice así si Dios ha de permitirnos adquirir conocimiento aprendiendo de la experiencia y sobre todo permitirnos elegir si adquirir conocimiento en absoluto o incluso permitirnos tener un conocimiento muy bien justificado de las consecuencias de nuestras acciones conocimiento que se necesita si queremos tener una elección libre y eficaz entre el bien y el mal él necesita proporcionar los males naturales que ocurren de manera regular como consecuencia de los procesos naturales o más bien él necesita hacer esto si no quiere darnos una percatación demasiado evidente de su presencia debido a que las leyes naturales funcionan de manera regular vivimos en un mundo en el que uno puede romperse un pie o ver como su hogar es destruido por un huracán o algo mucho peor así que los humanos somos capaces de crear o aliviar grandes sufrimientos enseña la biblia que tenemos libre albedrío y aquí tengo que dar de nuevo una aclaración que no pudo dar Clay Jones y es que mucha gente me imagino que va a decir que no Clay Jones no dio o yo no di mucha referencia bíblica y es cierto yo creo que Clay Jones le faltó un poquito más especialmente con tres conceptos que son muy importantes para el libre albedrío libertariano y es que son el concepto de contingencia condicionalidad y contrafácticos no lo puse aquí pero para ser fiel al libro y es que estos tres conceptos contingencia condicionalidad y contrafácticos están demasiado fundamentados en la biblia y tanto así que puse un link ahí lo ven en la pantalla donde puede ver todos los versículos bíblicos sobre este tema no lo puse aquí porque no es de Clay Jones y quiero ser fiera a él pero si ustedes y las que están en youtube viendo los voy a dejar también en la descripción del video quieren ver más quieren saber más la parte bíblica pues ahí está incluso y si quieren ver más de eso también en la página donde de facebook porque referencia a una página de facebook tiene más tiene más artículos sobre eso y de hecho tiene una biblioteca de links donde pueden encontrar todas esas cosas dicho esto sigamos el escéptico bar herman en su libro lo voy a decir en español porque solo está en inglés el problema de dios como la biblia no responde a nuestra pregunta más importante porque sufrimos sostiene que la apelación del libro albedrío está equivocada desde el principio y dice así en cualquier caso resulta para sorpresa de mis estudiantes que esta explicación estándar de que dios tenía que dar a los seres humanos libre albedrío y que el sufrimiento es el resultado de que las personas lo ejerciten mal juegan solo un papel muy secundario en la tradición bíblica también dice que el argumento del libro albedrío aunque es muy popular hoy no se escuchó con tanta frecuencia en los tiempos bíblicos aquí herman parece estar diciendo que los cristianos comúnmente apelamos al libro albedrío como una respuesta importante a por qué dios permite el mal de alguna manera estamos fuera de sintonía con la biblia ya que por herman ya que para herman la biblia no le da mucha atención a ese tema sin embargo extrañamente herman está de acuerdo en que el hecho de que la gente sea responsable de sus acciones desde adán y eva hasta caín y abel david salomón judas y pilato judas y pilato y el anticristo y sus secuaces muestra que los autores tenían cierta noción del libro albedrío para que dice eso si en el mismo libro dice luego esto ni ya por lo menos dice cierta noción que es un énfasis de él pero solo cierta noción que las personas pudieran elegir pecar o no pecar luego y luego ser consideradas responsables de esa elección presupone la existencia del libro albedrío no piensan todas las personas que crecen que siempre tienen libre elección o sea que crecemos sabiendo que tenemos libre albedrío especialmente elección moral hasta que se encuentra con la filosofía del determinismo que muchos cristianos la creen que presupone que presume decirles que lo que les parece obvio sobre la naturaleza de la realidad o sea que pueden hacer otra cosa que lo que hacen es realmente una ilusión el mismo herman dedica dos capítulos a desarrollar el concepto que él llama una de las explicaciones bíblicas más comunes de por qué la gente sufre dios los está castigando por el pecado pero uno de los propósitos principales del castigo es motivar a las personas a tomar diferentes decisiones libres en el futuro además no todos los mandamientos de la biblia presuponen libre albedrío o sea no es ningún mandamiento ya sea bíblico o no básicamente decirles a los oyentes que deben elegir comportarse de una manera y no de otra no era el concepto del libre albedrío tan obvio para los escritores bíblicos que no parecía necesario decirlo ni siquiera se les ocurriría que debían mencionar lo más de lo que José pensaría para instruir a los que iban a marchar alrededor de Jericó que la marcha solo se podría lograr poniendo un pie delante del otro o sea lo que está diciendo aquí Clay Jones es que parece tan tan obvio que los escritores no lo no lo no lo referenciaron así como que José no le dice a esta persona venga papito tienes para machar tienes que agarrar este tobillo y pasarlo adelante y luego el otro tobillo adelante o sea eso es lo que esa es la analogía de Clay Jones la biblia siempre trata a los que pecan como si el pecado fuera su elección y siempre los responsabiliza por ello esta es la naturaleza misma del libre albedrío sin importar si la frase libre albedrío se usa o no en las escrituras después de todo los cristianos consideran que la doctrina de la trinidad representa mejor las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles aunque ni Jesús ni sus apóstoles usaron ese término y considera el primer mandamiento que se le haya dado a la humanidad en Génesis 2 16-17 y le dio este mandato puedes y muchas biblias o versiones dicen si eres libre no perdón eres libre de comer de todos los árboles del jardín pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer el día que de él comas ciertamente morirás Adán tuvo la opción de obedecer o desobedecer de eso se trata el libre albedrío ¿verdad? pero bueno alguien me está mandando mensajes no sé quién es pero con eso terminamos la clase no sé si tienen alguna pregunta que yo pueda responder a mí me encanta este tema entonces puedo decir lo que le dé la ganas ¿sabes? adelante sí bueno voy a preguntar yo primero y es que tú en la en la prédica de la oración me llama la atención que tú dices que la oración se ajustó al plan de Dios entonces ¿cómo se ajusta el libre albedrío al plan de Dios? porque porque él quiere utilizarnos para hacer su plan por ejemplo en este caso utilizo utilizar para en esta referencia que tú dices las oraciones o sea por ejemplo como una la analogía que yo di en ese momento es es que así como Dios nos utiliza utiliza nuestras oraciones para su plan de la creación es la misma podemos hacer una relación al hecho que también nos utiliza nosotros para expandir su evangelio o sea Dios nos usa usa nuestro libre albedrío para hacer su propósito soberano por ejemplo y el ejemplo que acabo de dar digamos que Dios nos utiliza para que llevemos personas a Cristo o si no hubiera impartido el Espíritu Santo inmediatamente en esas personas para que crean de alguna manera entonces al final Dios usa las decisiones libres de personas que el cual él sopesó antes de crear el mundo y que se formulara para que todo esto lo que pasa sea su permiso y su herana voluntad con eso contesté la pregunta no déjame déjame termino de o sea lo que dijiste pero pero entonces entonces Dios conoce lo que vamos a escoger y con saber eso así así hace su plan no lo que estás presuponiendo es que de algo porque Dios conoce de alguna manera tiene la necesidad o tiene el deber de crearlo mediante lo que nosotros hacemos si no es así porque piénsalo voy a tener que meterme en algo súper complicado sabe que son los mundos posibles y para la gente que no sabe que puede ver los mundos posibles es un tipo de lenguaje que se utiliza para ayudarnos a pensar en diferentes situaciones que podrían haber ocurrido no lo comparen con lo que lo que se ve en Marvel que son los universos paralelos o cosas así para nada esos son los mundos posibles quítese la idea y si se la pegué en la mente quítese por alguna cosa como es el cassette que tiene la jupa en la cabeza y piensa los mundos posibles como nosotros hablamos en el día cotidiano dice ay si hubiera hecho esto hubiera pasado lo otro ay si si hubiera tenido más cuidado con los frijoles no se me hubieran quemado en la cocina es todo esto lo que hablamos son mundos posibles son situaciones que podrían haber pasado entonces Dios en el momento lógico porque no es cronológico lógicamente antes de la creación del mundo él tenía en su conocimiento todos los mundos posibles todas las situaciones en que lo que yo Alan por ejemplo podría haber estado y podría haber elegido pero mis decisiones no condicionaron a Dios a elegir tal mundo él simplemente es soberano le pareció bien este mundo actual hizo y creó hizo el decreto divino de la creación entonces mis decisiones no de alguna manera hacen que Dios crea este mundo sino que Dios al ver todas las decisiones que podría haber hecho vio este es el plan soberano que a mí me gustaría tener y lo voy a hacer algo así fue esto es una analogía obviamente no es perfecta todas las analogías podrían ser defectuosas en algún momento y podrían menospreciar la perfección de Dios cosa que no quiero hacer pero esa es una manera que podría en nuestra mente finita pueda entenderlo no sé si con eso me explico si más o menos se entiende la analogía si pero Dios tiene por ejemplo tiene todo sus pensamientos ordenados sabe de todo sabe de todos los mundos posibles que yo podría que podría haber estado teniendo en cuenta todas las infinitud de decisiones que una persona podría hacer y no solo una persona sino millones de personas eso pesó todo eso sabiendo que que es y podemos estar confiados de que este mundo es el que Dios quiso soberanamente escoger y que se va a llevar a cabo su plan ah ok entonces Dios conoce todas nuestras decisiones o sea futuro ok y pasado y presente ok ya ya entendí eso porque ahí nos falta el meme que diga que porque está el plan divino no hay libre albedrío y porque hay libre albedrío no hay plan divino ok todavía no he traducido lo que sigue del escrito de Clay Jones pero no me acuerdo pero ya leí el libro pero no me acuerdo si lo toca pero lo voy a tocar ahorita hay dos objeciones una atea y otra reformada que literalmente estoy atacando mucho a los reformados o lo que es el pensamiento o la perspectiva determinista y es que por ejemplo vamos a primero con los reformados dirían que que entonces la salvación fue porque él vio en el futuro y como usted hizo tal cosa entonces te salvó por lo que usted o sea Dios tuvo la 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 necesidad o el deber de salvarte pero no es así el hecho de que Dios conozca lo que pasará en el futuro no lo obliga a a escoger ese futuro Dios pudo escoger otro futuro en el que no esté salvo correcto eso sería otro mundo posible así que el hecho de que Dios conozca ese futuro no lo obliga a escoger ese futuro Dios pudo escoger otro incluso en un futuro que ni siquiera existes eso sería respondiendo una objeción la segunda la segunda objeción que podría ser bueno también podría ser los deterministas en realidad hay ateos cristianos y o hay deterministas cristianos y ateos entonces también podría ser para los dos y es que la objeción es que por lo ya que Dios lo conoce necesariamente va a ocurrir ¿saben cuál es a lo que me refiero? que ya que Dios conoce lo que va a pasar en el futuro no hay forma de evitarlo pero eso es algo complicado y sé que es difícil hablarlo sin una clase previa sobre lógica modal pero esto si lo de hecho tengo que revisarlo porque es tan complicado que que tengo que revisar el argumento de manera más fiel ok el argumento sería lo siguiente uno necesariamente si Dios prevé que yo haré x entonces haré x esa es la primera premisa necesariamente si Dios prevé que yo haré x entonces haré x premisa 2 Dios prevé que haré x premisa 3 por lo tanto necesariamente haré x y esto es muy importante desde la conclusión la 3 por lo tanto necesariamente haré x esto se le conoce como una falacia formal no informal es una falacia formal que es una falacia modal se llama específicamente una falacia modal que hace que es modal porque las palabras necesarias o lo que es el el concepto necesario no puede transferirse de las premisas a la conclusión por lo que la premisa en lugar de concluir por lo tanto necesariamente haré x tiene que concluir por por validación lógica que por lo tanto haré x entonces qué pasa aquí entonces cuando yo hago algo no es que sea necesario no es una cuestión ontológica de necesidad o modal sería no más bien haré algo no hay necesidad en eso un ejemplo y una analogía que da Craig es que es como si Dios fuera un barómetro infalible un barómetro que nunca puede fallar y es que cuando el barómetro es cuando que cuando el barómetro percibe o preíce que va a llover no es que cuando el barómetro lo precibe es que necesariamente va a llover no más bien Dios en este caso haría sabría que que va a llover pero no es que Dios sea el que causante que que esto llueva más bien es al revés que Dios conoce pero es el la la lluvia que hace que suceda que pasa si no llueve entonces Dios no conocería que 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 va a llover o sea en un sentido hay que diferenciar entre un sentido lógico y un sentido cronológico lógicamente la acción sucede primero la lluvia por ejemplo que llueve pero cronológicamente Dios lo sabe antes es primero lógicamente primero es la lluvia cronológicamente primero es Dios pero eso no afecta en diferente de manera no son relacionadas causadamente lo que debemos pensar primero es que que lo que es lógico no afecta a lo cronológico no sé no sé si me 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 expliqué bien con esto o sea que Dios sepa que va a llover no es no implica de que Dios es el causante de la lluvia sino que ya eso iba a suceder y Dios lo sabía sí porque como un barómetro si no hubiera llovido entonces no lo hubiera conocido la cuestión es la causa del conocimiento de Dios es la acción en sí la causa de que Dios sabe que va a llover es porque la cuestión es porque llovió qué pasa si no hubiera llovido entonces Dios tendría otro conocimiento pero no es porque Dios conoce que sucede que llueva sino al revés que es porque llueve que Dios conoce ajá es que sí es complicado sí y es que a mí me gusta mucho este tema y sí he estudiado cosa compleja y sé que a veces me puedo confundir en mi hablar pero no hay otra forma de de decir de responder a esto más que la objeción de que todo lo que si Dios lo conoce sucederá necesariamente es una falacia modal el cual es el cual es al final no es una objeción fuerte porque inflige una falacia así como que decir Dios no existe porque usted es malo o que usted me falta el respeto o sea eso es una falacia de dominio entonces su argumento no tiene peso en absoluto así sería también lo otro no es nada o que usted no es que usted es una o que usted Gracias.